Ah, buenos días, 007. Buenos días, señor. Señor ministro. James. Creo que ya conoce usted a Jim Fanning, nuestro experto en arte. Sí, hola, Jim. Hola, James. ¿Sabe qué es esto? Parece un huevo de Fabergé, señor. Uno de los que el famoso orfebre hacía como regalo de Pascua a la familia imperial rusa. No tienen precio y son muy escasos. Este contiene un modelo de la carroza imperial. Efectivamente, muy agudo. No, señor. Solo que este es una imitación. Era auténtico. Va a ser subastado en Sotheby's esta tarde. Este es el cuarto que aparece en una subasta este año. Y el vendedor no es ninguno de los habituales, sino un vendedor anónimo con cuenta bancaria enumerada en su eiza. Yo diría que el vendedor es un ruso. Y esto es una falsificación casi perfecta. Creo que el señor Bond debería acompañarle a la subasta. Estupendo. Cuatro ojos ven más que dos. Tal vez podamos descubrir al vendedor. Estos normalmente suelen mostrar poco interés o, por el contrario, pujan para subir el precio. Gracias, Fanny. No hay de qué. Si son los rusos quizá quieran conseguir divisas para subvencionar operaciones secretas en el extranjero o pagar sobornos. Sea lo que sea, mejor será averiguar qué se proponen. Sí, señor ministro. Abra bien los ojos, 007. Operación Tesoro. ¿Reemplazará al agente 009, que apareció muerto en Alemania Oriental, con esa joya en las manos? Me temo que no hay mucho donde basarse. Bueno, tenemos una pista, señor ministro. Es propiedad de una dama. El próximo tema a tratar en el orden...